es mi estado natural es una obra que le tengo mucho amor le tengo mucha fe y también le tengo mucho orgullo total absolutamente creo que va a ser que está haciendo un trabajo espectacular creo que se entregó al 100% y creo que aprovechó al 100 la oportunidad que le dio como ella dice la vida hay rumores de que esta tarde también viene juan osorio estás enterada de ello no me dijeron que la próxima semana no nos quieren juntar para que no hagamos corto circuito como que porque me animé a lis me invitó lis me invitó le dijo a maricito y dedicó unas palabras el viernes justamente en la alfombra diciendo que para ella es como sentirse en paz de que tú la apoyes de que pero porque ella se lo ha ganado yo apoyo lo que es es evidente y es que ella ha hecho un esfuerzo muy grande y se ha entregado al 200 por ciento a sus ensayos y aparte tiene el talento con la pena para ser una buena miranda amor la relación con araceli arámbula porque esto sé que en su momento pues tenía una buena relación siempre la hemos tenido jamás ha sido diferente y aparte la amo y perfume de gardenia es araceli arámbula no hay otra no me diga me ha llegado pero es eso como me hace quedar mal serás pendejo como pues muy mal cabrón como y luego que me enteré por la prensa tan bobo no pero él no recayó cualquier pretexto es no cualquier pretexto está mal no hay pretexto para faltar al trabajo a una función donde compañeros y no te está esperando te amo mucho pero muy mal recordarás que en su momento le hizo también esto al señor osorio con la novela que lo dejó plantado y se enojó también mucho porque juan no lo canceló y lo ventaneó entonces esta segunda ocasión que pretexto pones mi amor adrián marcelo es un pendejo que no sabe lo que está pasando aquí con su vida cuando salga de ahí el pendejo va a saber lo que le está lo que le viene encima se está colgando de todo el que se puede de todo el que puede y aparte se está haciendo el payaso o sea él cree que adentro encerrado todo mundo le está riendo la gracia mientras más estupideces dice más mal le cae a la gente mamá ni si te hicieran una invitación a lo mejor para hacer un cameo como le dicen a lo mejor un homenaje que te hagan aquí el perfume con miranda lo aceptarías ay sería lindo claro un cameo sí porque porque amo esta obra yo fui pionera cuando nació esta obra yo puse a mis negritos a montar esta obra y Omar confió en ellos porque tiene mucho talento por allá hay uno Omarcito Omarcito asoma la cabecita acá este este bello negrito cuando cuando era 14 años se llama niño estuvo conmigo montando perfume de gardenia y Omar Suárez puso su confianza en esta cosita un gran talento cubano y ahora entre Omar Suárez y el productor Alex Goh porque también estás en la bonilla mando no pero no tiene nada que ver yo le tengo todo el amor a goh y todo el respeto y la fecha se arreglan con tiempo y nada que ver yo no estoy en perfume de gardenia yo contesté a una pregunta que me hizo ¿no podrían comparar? no podrían comparar